Ya está hablando Mario Siacua. Lo propusimos con Julián Moneto también, con dos volantes, uno más de contención, el otro más de... si bien no tiene su característica, pero ser más de... de mayor dinámica en el caso de Postigo, y siempre con la propuesta de los dos laterales. Lo que pasa es que me parece que la clave estuvo la imprecisión, me parece que estuvimos imprecisos, y al estar impreciso, ante la pérdida, nos quedaba el equipo largo, por eso en un momento lo pusimos a Colman adentro, para poder acortar las líneas, y Ramírez que estaba... Jiménez, perdón, Jiménez que estaba bien tirarlo sobre la banda, pero es como que el equipo... como que nos costaba encontrar la pelota, dar la vuelta, que es algo que hacemos muy bien nosotros, dar vuelta rápido la pelota, y ellos abloquelaban muy bien en la zona media, y nos cortaban el pase por ahí que podíamos filtrar, entonces eran todos pelotazos a los espacios, y bueno, tuvimos dos situaciones de esa manera, pero bueno, fue un partido, sí, incómodo, incómodo. Mario faltó, como bien decías vos, por ahí circulación de pelota, pero a la vez también un poco de reacción, esa reacción que lo caracteriza a Quilmes, ¿no? Me parece que la reacción en el sentido de lo actitudinal, no puedo decir nada, porque los pibes corrieron, pero nos vimos mucho tiempo jugando en zona defensiva, como muchos partidos lo hicimos, pero como no podíamos conectar los pases para poder hacer las transiciones, ahí estuvo, si ellos en un momento estaban con los dos centrales, y hay una jugada en el segundo tiempo de Mario Zanabria, que hace con Axel, que Axel lo puede habilitar y la pelota se va afuera, entonces son cuestiones que ante eso yo no puedo, son errores, y hasta no son forzados, son no forzados, y bueno, son partidos, una mala noche, obviamente todos queríamos ganar, la gente alentó, no puedo decir nada, al contrario, el aliento y que te hagan el gol, así como nosotros ganamos dos partidos sobre la hora, después de un déficit futbolístico que tuvimos, y que vos a lo mejor sostuviste, que te hagan un gol así, como que el chuzazo duele más, pero bueno, vuelvo a insistir lo que les dije a los jugadores, que hay que apretar los dientes, masticar un poco de bronca, tragar veneno, como se dice, y obviamente el lunes sí, charlaremos con los chicos, como hacemos hasta los partidos que ganamos. Acá, Mario, una cortita, te saco un poco de partido, y te pregunto, pues, Joaquín Postío, cómo lo notaste en su primer partido titular en el Estadio Centenario. Bien, bien, lo vi bien, lo vi bien, lo vi bien, la verdad que me parece un muy buen partido, obviamente con el correr de los partidos se va a soltar más, en el segundo tiempo se soltó un par de veces para hacerlo más corto el equipo, pero es normal que esté más abocado a la fase defensiva, por una cuestión lógica, pero me parece que hizo un buen partido, aguantó los 90 minutos, que pensamos que por ahí no podía aguantar, por una cuestión de estrés psicológico, y sin embargo el chico corrió, estuvo siempre posicionalmente, hizo un muy buen partido. Mario, ¿sentís que fue un paso hacia atrás? Tomando como referencia lo que fue el Docibi, ¿no? que hubo desdoble, que hubo juego, desde ese punto de vista lo menciono. Mirá, no, 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 bueno, el equipo no funcionó bien, eso es una realidad, si hubiésemos perdido hubiese sido tal vez un paso hacia atrás, yo me quedo más con que el equipo no funcionó, no, 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 no quiero decir, no, no, no lo siento así, como me parece que es una cuestión de, yo trato de ser objetivo en un momento caliente y de bronca, pero para lo que preparamos el partido, el equipo no tuvo el funcionamiento que ustedes mismos ven y que vieron, y que los chicos mismos saben que el equipo puede jugar. Ah, te puedo contar situaciones del partido donde nosotros tenemos mucho desdoble de los laterales y hoy nos taparon los laterales, pero claro, posicionaban los laterales, pero no encontrábamos el pase para girar, entonces, viste, hubo, me parece, el mérito también del rival de que nos contrarrestó, así como nosotros en el partido con Aldo Cibio contrarrestamos acciones de ellos, bueno, esto es fútbol y hay estacos, la política de estrategia, sí es cierto que en nuestra cancha siempre el equipo como que se siente más sólido, más suelto y bueno, y nos costó esa, sólido en el sentido de más seguridad, me parece, y como que esa situación nos costó, nos apresuramos momentos donde vamos ganando un a cero, que me parecía, claro, ¿me entiendes? Entonces, yo se lo dije en el entretiempo, tranquilo, que se apresuren ellos, que la desesperación y no de nosotros, pero bueno, hay un instinto de juego que tenemos nosotros, de verticalidad, de velocidad, y entonces meter un cambio para atrás, y también hay una realidad, que ellos están con la pulsación a 200, yo estoy afuera tal vez un poco más tranquilo, para, a veces te escuchan, a veces no te escuchan, pero, y bueno, pasó lo que pasó, lamentablemente para el hincha, para todos nosotros, porque obviamente queríamos sumar la tres, pero te vuelvo a repetir, no soy conformista del empate, no soy conformista del empate, pero no es un post-Atlanta, quiero que se entienda bien, y que entiendan bien ustedes, y la gente, no es un post-Atlanta, es un empate, con un sabor amargo, con el equipo que nos rindió, con las expectativas, que todos esos, esos, yo, ustedes, la gente, teníamos, y bueno, hay que dar vuelta la hoja, masticar, como dije, un poco de bronca, y analizar, yo fundamentalmente, donde fueron los, si bien tengo alguna visión, de donde nos pudo haber, generado esa situación, que lo voy a hablar, y los cambios que tampoco le dieron, el efecto esperado, y nada, me parece que el partido estaba muy trabado, un partido, trabado, ¿qué gusto tenés amargo? Amargo, 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 es bronca, ¿qué punto tiene que revaliarlo, Pymes, yendo a Casteros a usar los tres puntos? Y nosotros venimos de ganar dos partidos de visitantes, el último partido acá de local lo ganamos, sumamos nueve puntos, de los últimos nueve que habíamos jugado, es cierto que las expectativas eran mucho mayores por el partido, pero no dejemos tener en cuenta que Brown es un equipo, bueno, yo se los dije en la semana, que me había sorprendido del partido con Ferro, de que presionaba más alto, que tenía otra postura del torneo pasado, obviamente miro mi equipo, hago análisis de mi equipo, de nuestro equipo, todos, todos esperábamos, y es una cuestión real, porque lo demostraron los últimos dos partidos, si no tenés dónde agarrar, tengo que decir, ¿qué mierda va a esperar? Pero lo habíamos demostrado, y bueno, fue un mal paso, un mal trago, y vuelvo a insistir, me quedo, destaco la actitud, porque los pibes corrieron, metieron, pero bueno, una lástima.